Ramiro Marra, Ramiro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, la política de esto, vos hoy estás en la política, estás muy cercano al gobierno, y hay que resolver. ¿Cómo se resuelve una situación de estas características? De esta manera, sacando a la policía a la calle, poniendo a la policía a dar la batalla contra estos delincuentes, no dando ningún tipo de margen, no hay negociación. Acá se va y se lo busca el que cometa un delito, y más cuando estamos hablando de un asesinato de una nena. Acá parece que cuando fue toda la cuestión del zafaronismo, de que parecía que los delincuentes eran víctimas, y que los que sufrían los delitos éramos parte del problema. No, se terminó eso. Acá va y se lo busca en la casa, y si no está en la casa, es la guarida que esté, pero no se perdona acá, no hay negociación. ¿Cuánto tiempo puede tardar un gobierno para tratar de lo que es darle seguridad a la sociedad? Bueno, esto es la representación de lo que está pasando, porque cuando el delincuente ve que de manera inmediata lo arrestan, cuando el delincuente ve que hay una convicción del presidente, la ministra de Seguridad, y de la sociedad en general, que apoyan, que vayan y lo busquen de los pelos en la casa, empieza a tener un costo, empieza a tener miedo de ejercer el delito. El tema es que por mucho tiempo en la Argentina, cometer un delito no tenía un costo, solamente tenía beneficios. Llevarte el botín. Sí, ahora saben que tienen que ir y pagar con las de la ley. Bien, ahora, hay que cambiar, hablando de la ley, hay que cambiar la ley porque muchas veces se dice, sobre todo cuando hay menores, acá no hay menores, acá son todos mayores, 18, 23 años, los 4, en esa franja. Ahora, también es cierto que dentro de varios años pueden recuperar la libertad, ¿hay que cambiar la ley o no? Si hay que cambiar una ley para que estos tipos estén mucho tiempo en la cárcel, hagámoslo. La discusión ahora es que primero lo que hay que hacer es arrestarlos. En la Argentina no se arresta. En la Argentina los delincuentes van caminando por la calle sin miedo. Son ellos los que tienen que tener miedo a la policía, no nosotros miedo a los delincuentes. Después, si hay que acompañar con leyes que sean más severas, bienvenido sea. Porque yo quiero que haya leyes más severas para los delincuentes. No tiene que haber más margen, porque cada vez esto está peor. Ahora lo que estamos haciendo es articulando con la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de ejecutar lo que corresponde, que es arrestar a los delincuentes. Basta de que sean los dinos de la calle. Bien, Miguel. Ramiro, en este caso en particular parece que están trabajando de manera mucho más conjunta que en otros momentos la Policía Federal y la Policía de la Provincia. ¿Crees que eso se puede repetir en otras situaciones, que haya menos grieta a la hora de resolver los casos policiales? Mirá, entre las Fuerzas de Seguridad no hay grieta. La mayoría, por no decir casi la totalidad, de los que se dedican a las Fuerzas de Seguridad son los buenos. Entre buenos se entienden. El problema es que a veces hay dirigentes políticos que tratan de distorsionar por intereses que trabajen en conjunto. Como la prioridad del espacio político de la Libertad Avanza que hoy está gobernando el país, es ir hacia adelante. Con todo el tema de seguridad, esperemos que el resto de los gobiernos nos acompañen. Estimo que ningún gobierno va a ser cómplice de delincuentes. Lo que sabemos es que ahora que hay un gobierno que no es cómplice, que los va a ir a buscar a donde sea. Ya no tiene más margen. Bueno, ¿hay que cambiar la mentalidad de la policía también? Sí, hay que cambiar la mentalidad. Porque lamentablemente los políticos muchas veces los hicieron tener miedo. Hay que decir a los policías que no tengan miedo, que hagan su trabajo, que la sociedad los está apoyando. Bien. Ahora, es lo que estamos viendo ahora, que está vinculado a un tema de seguridad. Mañana la geografía cambia. Mañana paro general. Mañana a partir de hoy, a partir de la cero, en 18 horas comienza el paro nacional. A partir de ahora hay máxima expectativa y polémica con respecto a lo que va a suceder mañana. Si no vas, ¿te descuentan el día? Esta es una de las hipótesis que se están manejando ahora. Ahora, piquete en la Quinta de Olivos. Hoy estamos viendo lo que sucede en la Quinta de Olivos. Hay un piquete preciso ahora en la Quinta de Olivos. Es la imagen que vamos a mostrar en un ratito nada más. Ahora, Ramiro, ¿qué va a pasar mañana con el paro? Mañana muchas personas van a salir a la calle para demostrar su descontento con el gobierno. ¿Qué puede pasar? Mirá, primero quiero saber, o sea, ¿el paro va a empezar a esta hora? A las 12 empieza. A partir de la cero empieza, pero se hace efectivo a partir de mañana temprano. Mañana temprano, perfecto. Pero empieza a las 12, salvo el transporte. ¿Alguno de acá no va a venir a trabajar? Salvo el transporte. ¿Alguno de acá no va a venir a trabajar? No, nosotros venimos a trabajar porque debemos informarnos. No, perdón la pregunta que si me estoy metiendo en la decisión personal de cada uno. Es para entender qué es lo que está pasando. Porque yo con todos los que hablo van a ir a trabajar. Nosotros tenemos que mostrarlo precisamente. Lo único que no va a ir a trabajar son los que no trabajan, que son los sindicalistas, los líderes sindicales. Si es que todo el resto va a ir a trabajar. Tenés que compararlo con otros rubros, porque los medios de comunicación laburan el primero de mayo. O sea, no es una situación normal. Pero vos decís que estás hablando... Pará, pará. Qué injusto que los medios de comunicación laburan el primero de mayo. Es la industria, ¿cómo funciona? Que laburan el primero de mayo, que ustedes hacen todo el esfuerzo que hacen para que la gente esté informada y que los líderes sindicales que no suelen trabajar se tomen mañana. Algunos líderes sindicales, aclarémoslo también, se tomen la potestad de decir que nadie vaya a trabajar. Que son los dueños de nuestras vidas. Ahora, la decisión también dice que parte de las bases, que las bases hablan con sus representantes y dicen que es hora de parar debido a lo que está sucediendo. ¿Qué pensás vos? Que las bases no dicen eso porque cuando fueron a votar, no votaron a los líderes sindicales para gestionar el país. ¿Cuántos líderes sindicales están dentro del Congreso? Y hay algunos. Por ejemplo, Sergio Palazzo, que es representante... Es representante de los bancarios. Perfecto. Y el banco mañana, los bancarios paran. Uno, perfecto. Con ese que vaya y vota en contra de la ley. Si es ese voto, está bien. Si él va a votar de esa manera, sí. Lo que sí no sé es a quién está representando. A los trabajadores no está representando. Yo soy trabajador y a mí no me está representando. Ustedes son trabajadores y no los están representando. Pero es un representante de un sector de lo que es la CGT, un sindicato importante como el de los bancarios. De vuelta, la mayoría de los argentinos a lo largo del tiempo fuimos perdiendo el reconocimiento a estos líderes sindicales porque sentíamos que no estaban defendiendo nuestros intereses, sino los privilegios de ellos. Nos sentimos muy distantes. Las asambleas son muy chiquitas, los que participan de la elección son muy pocos. Y la mayoría de los argentinos, y se los digo yo como empresario, muchos no quieren estar afiliados. No hay mucha gente que no quiere estar afiliados al sindicato porque dicen, a mí el sindicato no me da nada. Y aparte hacen política partidaria. Porque esta CGT también fue la que fue y defendió a Sergio Massa cuando vimos el desastre que se estaba haciendo con la economía. Ahora, mañana paro. Porque a Massa no le hicieron un paro nacional. No, no le hicieron un paro. Mañana sí hay paro. Mañana hay paro. Y muchos trabajadores van a ir al paro. Algunos incluso trabajan en dependencia del Estado. Se les va a contar el día. Perdón que te corrija. Mañana algunos líderes sindicales van a hacer un paro. Sí. No es que hay paro. Porque yo no paro. Porque si no hablamos en plural, y nos incluimos a todos nosotros, y lo primero que estoy haciendo es defendiéndolos a ustedes que van a venir a trabajar. ¿Por qué vamos a decir que hay paro si ustedes van a trabajar? Hay un paro, algunos se adhieren, otros no. Bueno, yo estoy defendiendo a los que no adhieren al paro, que somos la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos no adhieren, porque la mayoría de los argentinos quieren trabajar porque quieren comer. Y hay muchos argentinos que necesitan el trabajo. Y no se pueden dar el gusto de no trabajar. Andá a decirle a un comerciante que cierre su local por el paro. Andá a decirle a un autónomo que cierre... O a una persona que sabe que tiene que acompañar el desarrollo del negocio de su empresa porque sabe que las circunstancias son difíciles para todos. Ahora, mañana muchos... El número se sabrá mañana. Muchos van a parar. Más allá de esto, ¿se les va a descontar el día o no? Perdón, perdón. ¿Se les va a descontar el día? Perdón. Esa es una decisión de cada... Yo no lo puedo hablar en términos generales. Como también te lo digo, diste una afirmación que te la tengo que corregir. Muchos. No digamos muchos. Para mí no son muchos. Bueno, de los que parren... Para mí muchos son los que votaron a la Libertad de Avanza en octubre. ¿Por qué son muchos? Porque eran más del 50%. Ramiro, ¿vos creés que de los que votaron a mi ley, de los que votaron a la Libertad de Avanza, ¿vos creés que alguno va a parar? Puede ser. Lo que yo estoy diciendo es simplemente los adjetivos que usamos. Vos decís muchos, yo te digo, muchos para mí es más de la mitad más uno. Sí. Si no, en muchos es muy subjetivo. O sea, lo único que... El dato concreto que yo tengo, que fue la mitad más uno, perdón por la referencia futbolística, es que ganó la Libertad de Avanza. Sí, sí. Y que la Libertad de Avanza dijo que todo este proceso iba a ser así difícil por el error económico, las decisiones malas económicas que estaba tomando el gobierno anterior. Sí, Denise. Sin relativizar tanto, Ramiro, de la totalidad de las personas que paren mañana, ¿se les va a descontar el día, sí o no? Pero yo no tomo las decisiones si se descuenta el día. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿En mi empresa, que se llama Bull Market? Sí. Sí, se le va a descontar el día. Perfecto. ¿Por qué se le va a descontar el día? ¿No tienen derecho a parar, a protestar, a manifestarse? Se le va a descontar el día a mi empresa. Claro, Ramiro, eso es lo que vos manejás específicamente. Que vayan, que pará, pará, ¿sabes por qué se le va a descontar el día? Porque la representación sindical que tienen no se siente identificado, porque los líderes sindicales no lo representan. Hay que reconocer. ¿Cuál es tu opinión de la decisión del gobierno nacional, en el que vos no estás, pero que dice que les va a descontar el día a los empleados que paren? ¿Te parece bien? Perfecto. Si es la decisión del gobierno, la apoyo. Bien, lo dijo. Me parece muy bien, como cada uno va a tomar las decisiones dentro de cada empresa. Porque la realidad es que es medio loco, en unas circunstancias que estamos viviendo de crisis, a 30 días, 40 días, de que asumió el gobierno, que haya gente que incite al paro, que está incitando, que no cree casi en la democracia. Porque si lo que se votó en la democracia es que íbamos a hacer todo este proceso de reformas. Aparte, esto es como cuando ustedes van a las manifestaciones donde están los piqueteros, los líderes piqueteros, y le preguntan a la gente que es víctima de los líderes piqueteros por qué están ahí, no saben. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron ustedes? Sí, sí, sí. Son los cronistas de ustedes, ¿no? Hay algunos que no saben. Yo miro mucho Crónica y lo veía ahí. Algunos no saben y otros sí. Sí, sí, pasa, pasa. Bueno, algunos. Ahora algunos, para mí muchos. Está bien, muchos. Ahora muchos no saben y pocos sí. Juguemos con los verbos según la ideología de cada uno. Bueno, ¿qué pasa? Mañana, los que van a estar en la manifestación, no sé si hay manifestación de la CGT, no, no, no. Mañana a las 16 hay un acto central. La pregunta es, ¿van a llevar una propuesta o simplemente decir, no quiero esta? Mirá, hay un manual, un manual instructivo, sí, lo veíamos con Miguel, que está circulando, este es el manual piquetero, que está circulando, sí, lo que es para mañana. Llevar DNI, teléfono con batería y saldo. Esto es lo que circula en las redes sociales para mañana, para participar de la marcha. Una remera de más y ropa con calzado cómodo. Miguel, vos me corregís si no es así. Agua y protección para el sol. Esto circula en las redes. Es un manual para lo que va a ser mañana a partir de lo que es. Las 8 de la mañana, muchos gremios empiezan ahí. Miguel. Sí, son algunos militantes de base que lo que están dando son instrucciones que ellos le dan a otros que van a manifestarse para que se cuiden de algunas situaciones. Incluso lo que dicen de tener una remera extra es porque siempre circuló esta situación de poder al que corta la calle, marcarlo para detenerlo y están buscando todas las maneras para buscar contrarrestar lo que son los protocolos del Ministerio de la Nación a cargo de Patricia Bullrich y el Ministerio de la Ciudad a cargo de Wolf y de Kravitz. Un nivel de gravedad fuerte tiene lo que están haciendo, porque si te querés cambiar la remera para esconderte de la policía, es parte de un delito. Claramente estás, digamos, desacatando a la autoridad. Aparte de otra cosa, no sé de quién es este manual, pero yo tengo entendido... Está circulando en las redes. Yo tengo entendido que las organizaciones sociales suelen cobrarle un porcentaje de los planes a la gente que va a los cortes. También información, que agradezco a Crónica, que ha salido acá, que he tenido debates y lo ha dicho el señor, no sé si decirle al señor Beliboni, que le sacan el 2% a cada uno que va a los planes. ¿No le pueden comprar un protector solar? ¿Que aparte de sacar el 2% le hacen comprar un protector solar? ¿Ponen en riesgo la salud de la gente? ¿Qué crees o por qué crees que se toma esta decisión de esta medida de fuerza? ¿Por qué crees que es ahora, los 30 días prácticamente de asumir Javier Milei? No, de vuelta, perdón que te corrija las preguntas porque hay que construir lo que uno piensa. Yo entiendo que tengas tu construcción, yo tengo la mía. Medidas de fuerza es cuando algo tiene fortaleza. Yo no veo medidas de fuerza acá. Es una manera de decirlo. Es un paro. Ya lo sé, está bien, pero pará, pará. Yo lo tomo para hacer el debate mucho más profundo. Porque si no, ¿qué pasa? Le damos una fortaleza a gente que no la tiene. Porque decimos, medidas de fuerza, no. Esto es una medida de debilidad. Una medida de debilidad en concepto de qué? De que perdieron una elección, que apoyaban a un candidato, que llevó al desastre económico que estamos viviendo y que ahora están desesperados. Y entonces se quieren posicionar políticamente, sin referentes, porque tampoco vemos a los referentes políticos del espacio político que ellos acompañaron en la elección frente a estas marchas. Yo digo medidas de fuerza porque toda medida que implica, por ejemplo, que se le descuente un día a un trabajador por precisamente parar, tiene que ver con la fuerza que... Yo creo que no se va. Pero pará, déjame terminar. Pero dale. La fuerza que toma el trabajador para expresar su descontento. Esto es lo que yo creo. Pero los trabajadores no están expresando su descontento. Acá sí van a venir a trabajar todos. Mañana se verá. Pero pará. Mañana se verá. Mañana veremos qué pasa. El tema cuál es. No se le va a descontar a la gente. ¿Sabes por qué no se le va a descontar? Porque la gente no va a acompañar. Como tampoco los acompañan en las urnas. Te pido, por favor, que no te vayas. ¿Me das un segundo? Sí. Esto.